Saborosito Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Cada igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá, eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Cada igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul No, 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 no Saborosito Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla en la playa más linda Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú, como tú Tú eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá, eres tú Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú